Hay algunas ventanas, yo he tenido ventanas también, por ejemplo, cubriendo el conflicto, a mí me ha tocado mucho cubrir víctimas y problemas de la guerra colombiana, y en muchos años me ha tocado eso. Y he tenido francamente lugar, primero el acercamiento con las mujeres que han sufrido el conflicto es mucho más fácil, si una mujer le habla, la mano es mucho más fácil, se le abre el corazón a una persona con mucha más tranquilidad, se está hablando de cosas muy dolorosas por una mujer que, bueno, en general, puede haber excepciones, pero en general. Pero hay momentos en que son físicas ventajas de pura aprovecharse del machismo. Una vez fui a San José del Guavial, que es un pueblo real, en la parte oriental de Colombia, y llegamos, estuvimos reporteando, yo estaba reporteando guerrilleros que se acababan de salir, de la guerrilla, y quería agarrar los recién salidos, porque esa era la historia que yo quería contar, porque se habían salido unos huyendo, habían caminado días y días para huir de la guerrilla con unas grandes dificultades, y entonces llegamos a, yo fui con un coronel del ejército, que era el que los recibía, y era un hombre lleno de entusiasmo, y llegamos muy tarde al batallón, que era el único sitio donde uno se podía quedar, y no había otro sitio donde quedarse. Y entonces el coronel dijo, corta, mi general gulano no llega, oye, quedes en el cuarto de, porque yo era una dama, no me llegan a un cuarto en la tropa, si hubieras un tipo me ponen con los soldados, ¿no? Pero me dieron el cuarto en general, y por supuesto en general te cuantas dos de la mañana, y yo estaba en el cuarto en general, entonces yo seme con llave, porque, mmm, ¿qué tal que mi general llega a medianoche y yo que hago con mi general? Entonces yo se fue, y empezó a posiferar al general, ¿quién cargamos de ese rojo con llave? Y se metió, mandó un soldado que se metió por la ventana, y yo vi al soldado, entonces nomás me trabé así hasta acá con la sábana, y dije, yo voy a hacer una dormida y no hago nada más. Y finalmente, así fue, el general, salió el soldado aterráutico, no, mi general es una señora también. Y el general dijo, no, pues Dios, quién sabe quién le daría a mi cargón a una señora. Pero eso me protegió, estoy segura que soy un tipo que me saca la patada, digamos, usted va a dar un ejemplo chistoso, pero en muchas ocasiones, en esa cobertura difícil, te dan un espacio especial, te prestan en la única cama.